Amo el sonido del agua, pero amo más el sonido de la motocicleta. Por cierto, esa con el cabello chino en la parte trasera de la motocicleta soy yo. El güero al frente es mi novio noruego, y la mujer con dos llantas es nuestra Gloria. Gloria es una Moto Guzzi V85 todoterreno de dos años. Para mí como mexicana, venir a Noruega era algo que nunca había experimentado antes. Aun sabiendo que es un país pequeño, la naturaleza es muy diversa. Amo la libertad que tenemos cuando estamos en el camino. Planeamos la ruta sobre la marcha, y algunas veces tenemos que improvisar para llegar a donde queremos. Nunca reservamos nada por adelantado. Manejamos hasta que estamos cansados. Y cuando encontramos un lugar que nos guste, instalamos nuestra pequeña casa. Realmente duermo mejor en la tienda de campaña que en cualquier hotel. Adentro, todo es muy acogedor. Y si llueve, preparamos nuestra cena dentro de nuestra cocina. Cuando despertamos, cada uno tiene sus rutinas. El güero empieza a preparar café mientras ando practicando yoga. Practicar con tan bellos escenarios de las montañas y los fiordos es exactamente lo que necesito para antes de empezar un largo día sentado en la moto. Tenemos tantas cosas con nosotros, así que todo necesita estar en el lugar correcto para poder mantener el control. La seguridad en la moto es siempre nuestra prioridad. Por supuesto, es más fácil tener un auto o una van. Y podríamos tener más espacio y sentirnos más seguros. Pero es algo sobre viajar en la moto que no se puede explicar. Uno está más enfocado y todo se siente más vivo. Puedes ver más. Puedes oler más. Y puedes sentir más. Únicamente amo la vida nómada. Incluso cuando el clima es malo, aún así la amo. Es real cuando los noruegos dicen Define si que dorlí var, bare dorlí clar. Básicamente significa dejar de quejarte sobre las cosas que no puedes cambiar. Y en cambio, encuentra una buena lana para tener debajo de la impermeable. Entonces, te vas a sentir feliz como una lombriz. Y si todavía sientes frío, solamente tienes que ser creativo. Cuando viajamos por tantas semanas, es importante para nosotros hacer otras cosas que únicamente estar en la moto. Así que tenemos nuestras botas de montaña a la mano por cualquier aventura que venga. Para mí como yogui, me siento tan conectada con la pacífica naturaleza de Noruega. No es porque mi país no es bello. Únicamente para nosotros, los mexicanos, no es normal explorar la naturaleza como los noruegos lo hacen. Y ahora hago lo mismo que los locales, a pesar de no ser tan agraciada en las montañas como ellos. Pero para nunca haber puesto un pie en la montaña antes, me siento muy orgullosa de mí honestamente. He conquistado muchos miedos desde que me mudé a Noruega. Dando pasos afuera de mi zona de confort, se ha vuelto algo tan normal como los noruegos comiendo queso de cabra en el desayuno. Por cierto, deberían de probar esto. Un tajito de queso de cabra con jamón curado. Mmm. Música Algunas veces extraño mis raíces, extraño mis chiapas, mi casa. Especialmente cuando fuimos al fiordo Geranguer. Es muy similar al cañón del sumidero. En el camino encontramos demasiados lugares que me recuerdan a mi México lindo. Estoy viviendo en un sueño, pero en el futuro espero poder tener mi licencia de conducir y tener mi propia gloria. Gracias. 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 Gracias.